El mundo empresario tiene su espacio en nuestro programa. Bueno, claro que sí tiene ese espacio, ¿vieron? Cuando a veces a lo mejor vos tenés que utilizar el auto todo el tiempo, vivís lejos, vivís en capital y a lo mejor trabajás allí y de golpe hay algo que ponés la llave o apretás el botoncito del auto y no enciendes, y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo sin auto? Bueno, para todo hay solución en esta vida. Afortunadamente vamos a hablar con alguien que tiene mucho que ver con una app de car sharing aquí en la Argentina, que permite justamente a los usuarios reservar un vehículo desde la comodidad de un celular y en cualquier momento del día, por tiempo que sea necesario, le vamos a preguntar a él de qué se trata, le vamos a dar la bienvenida. Hola Rodrigo Pérez Terra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Rodrigo Founder, ¿eh? Es Rodrigo de Maikigo, justamente la primera app de car sharing aquí en la Argentina. Muy bien, Rodrigo. Bueno, muy contenta porque esto es algo que a veces sucede, ¿no? Y uno dice, bueno, no puedo quedarme sin auto, ¿viste? Lo primero que te dicen es no puedo. No solo si estás de viaje, eso ni que hablar, que te favorece y mucho, pero a lo mejor estás en el centro porteño y pasó algo y decís, bueno, justo no tengo el dinero para arreglar el auto ahora, pero sí para alquilarlo. ¿De qué se trata este sistema? Rodrigo, contanos. Sí, totalmente. Básicamente Maikigo nació como una alternativa nueva de movilidad, ¿no? Bien. Uno de los grandes desafíos que subimos nosotros, nosotros lanzamos a Maikigo en el 2018, hace unos años. Uno de los grandes desafíos, en primera instancia, era el que mencionaba vos. Tenés un auto, el auto se te rompe, tenés algún siniestro, o el auto que tenés vos, si vas a hacer otro tipo de viaje. Entonces, uno de los primeros objetivos fue, no existe nada similar, digamos, entonces fue, hagamos que la gente cuente con nosotros como una segunda alternativa de viaje al auto propio, y, digamos, tratar de atacar esa problemática. Bien. La segunda etapa, a lo que nosotros apuntamos, es que no tengas necesidad de tener un auto propio, ¿no? La gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Tienes el tren, el subte, el colectivo. Claro, que utilice transporte público, digamos. Claro, que no tengas auto. Tienes transporte público, puedes ir cargando, puedes ir en bicicleta. Entonces, nuestra propuesta es usar un auto cuando realmente necesites, y el auto lo tenés a dar cáncer a mano. Básicamente, es una aplicación, con la cual vos escribís por primera vez, que en 4 minutos, 20 segundos, vos te hacés tu cuenta, nosotros te validamos, una vez que tú solo estás validado, accedes a los más 120 vehículos que tenemos distribuidos, en los de Capital Federal, sobre todo. Zona Norte, Zona Oeste, Barrioche, Mar del Plata, y hacemos coparse el verano en lo que es el marco y el marco. Bueno, básicamente es eso, vamos a agarrar tu aplicación, es la fecha que querés, es el auto disponible, tenés autos compactos, que es un auto más normal, tenés salero, este poder automático. Ah, también, bien, eso, porque a lo mejor utilitarios, o pienso en esto, una familia numerosa, por ejemplo, te dicen, mirá, yo tengo 5 hijos, marido y mujer, entonces vos decís, bueno, en un auto no los puedo llevar, porque máximo son 5 personas, 3 atrás y 2 adelante. Bueno, ¿tienen vehículos un poquito más grandes, entonces, también? Lo que nosotros hacemos es, digamos, uno de los grandes diferenciales que tenemos nosotros, es la gran disponibilidad de vehículos, que lo que decimos es para, si paga el momento de tu vida, nosotros nos acompañamos. Entonces, de repente, es un viaje largo, podés activarte en la red de Arlín, 4x4, con caja, tenés que hacer una mudanza, tenemos lo que es transit turón, entonces vos podés hacer tu propia mudanza, y pagás por minuto, por horas por día, es uno de los grandes diferenciales, tú bien, es la flexibilidad y la transparencia que tenemos. O por minutos, por horas por día, el día se fracciona en 6 horas, la hora se fracciona en 38 minutos, y vos podés usar un día, 3 horas, 15 minutos, y eso lo que vas a pagar. Entonces, nunca, un costo extra, un costo culto, o lo que es la aplicación, es lo que vas a pagar el día, digamos, ¿no? Esos son los grandes, los grandes puntos que nos conducimos todos al día. Y, Rodrigo, ¿desde dónde tenés que tener alguna tarjeta de crédito? ¿Cómo es el pago? ¿Tiene que ser a través de tarjeta de crédito? ¿Puede ser en efectivo cuando terminás de alquilar el auto? ¿Tenés que dejar una seña? ¿Cómo es el sistema? Uno de los requisitos son, vos tenés que tener, obviamente, la licencia de conducir vigente al día, tu DNI, esos son los documentos que vos cargás en la aplicación, para ver ciertos datos pasales, como el teléfono, el mail, el que se valía, y ahí una selfie, la validación de identidad, después, para observar, tenés que cargar tu tarjeta de crédito. Eso sí es útil. Lo que no hacemos también, a diferencia de los rentas tradicionales, parte de este nuevo enfoque, de brindar una solución de movilidad a los clientes locales, es no tomamos la autorización de tarjeta de crédito, por ejemplo. Vos, directamente, al momento que vas a reservar, vos pagás el 70% por adelantado de tu reserva, y el 30% lo pagás al final. Después tenemos distintos productos, tenemos un producto que se llama Pax, que expiden, paga pre-pagos, y básicamente preparás, y tenés opción de cuartas. Ahora estamos sacando, dentro de una semana, más o menos, un producto súper disfrutivo a nivel mundial. A ver. Lo que proponemos nosotros es, lo que dicen, ahora, para ver el carcetín, que es compartir autónomo. Nosotros estamos dando un pasito más, lo que es compartir. Mira. Básicamente estamos haciendo que vos puedas compartir el viaje con amigos. Cada uno va a tener su cuenta en Manquivo, aprobada. La persona que va a estar organizada puede invitar a las amigas con los padres a hacer un viaje, o familia de la OCEA, ¿no? Entonces, invítala, o va a salir de la OCEA, y una vez que se invita, va a tener el porcentaje que quiere que cada uno se haga cargo. Automáticamente, va a cobrar a cada uno el porcentaje que aceptó, digamos, y es un viaje 100% compartido, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es identificar las necesidades y en los momentos lo que nuestros clientes necesitan que nosotros acompañemos y tratar de desarrollar desde el lado tecnológico para darle ese soporte y armar productos que estén alineados a las necesidades de los clientes. Claro, y aparte con esa comodidad, ¿no? Que lo podés hacer a través del celular, ¿está disponible para el sistema Android, para el sistema iOS, para cualquier sistema, digo, para iPhone, cualquiera puede descargar cualquier teléfono me refiero a esta aplicación? Sí, sí, totalmente, está disponible para iOS y para Android, descargas la aplicación, yo te digo, 4 minutos 20 segundos que hacés la cuenta por la primera vez, y una vez que tenés tu cuenta abierta, en unos 30 segundos vas a observar a acercarte y te vas a hacer el control de la aplicación de abrir, y viste el viaje, salen las puertas de forma automática, agarrás la llave de la frontera, lo usás por el tiempo que necesitas y cuando lo vas a doblar te dejas el vehículo en el estacionamiento y vas a la frontera, la aplicación por la extraordinaria que el auto se cierra automáticamente y se paga lo que falta y se factura de forma automática es todo 100% digital, 24, 7, 14 a las 3 de la mañana de la mañana y vamos a las 5 de la mañana del día siguiente no tienes que hablar mucho con nadie, es una experiencia súper disrupción ahora, no hay poca inscripción para los clientes. Y muy conveniente, te pregunto algo más, Rodrigo, dos cosas que todavía tengo allí en el tintero, una es, ¿qué sucede si a lo mejor sin querer estás con niños, a los niños se les vuelca el líquido en el medio del tapizado? Ahora, esa es una de las preguntas y la otra tiene que ver, ¿son vehículos del qué año? Del 2020, 2015 en adelante, vehículos muy modernos, por lo menos lo que yo pude ver en la página, porque también se puede entrar a la página y ahora vamos a ver las redes también. en cuanto a lo que es la economía colaborativa, los productos compartidos, ahí creo que es un gran desafío también, nosotros hablamos siempre de comunidad, nuestros clientes son de comunidad, entonces la responsabilidad de cada uno de devolver el vehículo en las mismas condiciones que se lo llevó es primordial. De cualquier manera, nosotros tenemos nuestro equipo de calle últimamente y todos los días en una salida recorriendo los vehículos, limpiándolos, preparándolos, pero creo que la clave del éxito de estos servicios es que cada uno aporte también su granito de arena y sea responsable por la limpieza, por todo. Y después, en el programa, sí, perdón. No, digo, pero si puede pasar, se deja, digamos, como un seguro, se le cobra extra para que la persona, obviamente lo hizo sin querer, pero digo, ¿qué se hace en ese caso? Si llegara a ocurrir. En caso de una limpieza en el cual, no sé, como decías, se cae en vías por ejemplo, por el cliente de los servicios de la limpieza no solo declaramos un costo de penalización de limpieza, eso se cobra de la tarjeta de crédito. Bien, perfecto. Después, un dato importante que creo que está bueno destacar, el sistema combustible. Ah, bien. Eso también, de forma automática, el cliente, una vez que lo va a retirar, sabe exactamente el porcentaje de combustible que lo cuenta el vehículo. Bien. Lo vuelve con el mismo porcentaje que no tiene costo, si lo vuelve con menos, se juega la diferencia, el porcentaje de diferencia con el cuento de Jó, a precio de estación de servicio, no te pasa como renta, que te contamos 10 veces más, eso es precio de estación de servicio, porcentaje, y si no hagas con más combustible que lo llevas, te lo descontamos directamente el saldo que tenés a pagar de 30% de saldo a pagar al financiero de viaje, pero volvemos el mismo precio de estación de servicio. Bien. Entonces, es 100% transparente y 100%, digamos, que el cliente lo puede pregar, ¿no? Claro que sí, Rodrigo, sí. Como decían los autos, estos autos son tan durosos, también que hay 23, así que todo, eso sí, son autos comunes. Decinos, por favor, las redes, así todos aquellos que nos están escuchando y quieren entrar a la página y contratar el servicio, ¿cómo tienen que hacer? Sí, la página web es www.mykigo.com, es M-Y-A-K-E-E-C-O.com. Bien. Y nosotros tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos Twitter, tenemos todas las redes sociales. Todas las redes. Como my.kigo, en el día K-E-E-C-O. Perfecto, perfecto, Rodrigo, ha quedado muy claro entonces, te agradecemos mucho esta comunicación con Icomedios. Dale, muchas gracias a ustedes y buen fin de semana. Un placer, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Rodrigo Peresterra, justamente founder de my.kigo. Ustedes saben, kigo se escribe con K de kilo, doble E-G-O. Así, directamente la pueden buscar a través de las redes sociales. Gracias.